¿Qué es la vida de un colchón? Por azares del destino, la vida me llevó a vivir a otro país. Y ahí aprendí un poco el valor del trabajo y siempre muy orgulloso de ser mexicano. Y estando ahí fue cuando tuve la necesidad de comprar un colchón. Fue una experiencia bastante complicada. Me llevó días tomar una decisión sabiendo que iba a pasar ahí por lo menos una tercera parte de mi vida. La empresa para la que colaboro es líder en una marca de almohadas. Y cuando estoy en Estados Unidos, nos damos a la tarea, todo el equipo de investigación y desarrollo, de encontrar el mejor colchón que además ofreciera una garantía de descanso y una garantía de que si no funcionaba, se podía realizar. Después de crear el colchón perfecto, no estábamos satisfechos con la experiencia de compras. Entonces nos dimos a la tarea de buscar la forma de que este colchón te llegara a la puerta de tu casa sin que tuvieras que pasar por todas las situaciones engorrosas que a veces suceden o que siempre suceden cuando comprabas un colchón muy grande o aparatoso. El colchón Soñare te llega hasta la puerta de tu casa y te damos la oportunidad de que lo vivas, lo sientas y convivas en él porque solo tienes algo que ganar. Vas a descansar y a partir de ahí vas a tener una vida mejor.